Estamos en nuestra experimental San Pedro y aquí hemos desarrollado dentro de un módulo de investigación en agroecología y sistemas alternativos de producción, un corredor. Esta banda o este corredor, este espacio, que va a brindar a este módulo servicios ecosistémicos. Es común o frecuente que nombremos a este espacio como corredor biológico. Pero corredor biológico atiende a una definición más amplia. Corredor biológico llamamos cuando dentro de un paisaje que está muy fragmentado, empieza a conectar o a unir distintos puntos aislados del ambiente a conservar. Por ejemplo, ya sea el pastizal, el bosque de tala, la selva en galería. En el caso donde nos encontramos, que es un sistema productivo, el ambiente de conservación donde propone una gran masa de biodiversidad, este espacio biodiverso, va a ofrecer a estos lotes de hábitat, de refugio, de alimento, para todo lo que tiene que ver con la fauna benéfica. Y de esta manera empezar a controlar o a trabajar sobre las plagas que puedan afectar a estos cultivos. Este espacio multipropósito siempre es pensado y diseñado para atender a las principales plagas que puedan afectar. En nuestro caso, estamos recién empezando este módulo. Aquí tenemos un área de avena, estamos trabajando, limpiando el lote, que tenía un problema de sorgo de alepo. Así que nuestro diseño, en este primer momento, atiende a algunas plantas arbóreas y otras agustivas, donde en el invierno puedan florecer y dar refugio y alimento para que la fauna benéfica pueda subsistir en ese tiempo que es tan difícil. Y no se vaya del predio, no se vaya del lote, dado que todos los años con las plagas vienen los insectos benéficos, pero no pueden perdurar. Por ello, este espacio multipropósito va a ofrecer innumerables servicios, tanto al predio como extra predial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!